Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes el cultivo de zanahorias. Vamos a estar hablando de plagas, enfermedades, cuidado, les voy a mostrar las plantas en diferentes etapas y también semillas. Pues, iniciemos. Como todas las veces cuando les hablo de un cultivo, siempre vengo y comienzo a hablar sobre las semillas. Aquí las tengo, son muy parecidas a las semillas de apio. Vean la textura que tiene. Son muy diminutas, por eso que todas las veces cuando vamos a sembrar semillas de zanahoria, no tenemos que poner una para una mata, tenemos que poner por lo menos tres, por si una no sale, la otra sí va a salir. Más adelante les voy a estar enseñando un método de cómo hago yo para sembrar estas semillas de zanahorias, pero solo quería que las miraran bien para que se encuentren la textura que tienen. A la zanahoria le gusta el clima frío, cuando hay mucho calor no les va muy bien. Aquí tengo unas zanahorias que había sembrado hace un par de meses, un mes atrás, si no estoy mal. Y aquí ya están comenzando a desarrollar y como les decía, todas las veces que vayan a sembrar zanahorias, hay que sembrar un poquito más de una semilla, porque hay veces que no salen, es mejor que salgan así como están estas. Y luego poco a poco podemos venir, podemos hacer un aclareado. Un aclareado es cuando uno siembra muchas semillas y viene a quitar las plantas más débiles. O también podemos dejarlas todas, igual las zanahorias van a crecer. Y aquí a la par, aquí tengo unas zanahorias que tienen alrededor de un mes. Aquí tengo unas zanahorias de que ya las podríamos cosechar si quisiéramos. De hecho, miren esta hermosura de zanahoria. Vamos a ver si sale. Vean amigos, así nomás, vean esta hermosura de zanahoria. Y esa es la ventaja, cuando todas las veces que ustedes vayan a venir y vayan a sembrar zanahorias, les recomiendo un suelo ligero, un suelo que no esté apelmazado, que no tenga mucha arcilla. Lo que necesitamos es un suelo rico en nutrientes y que tenga una buena profundidad. Por lo menos 30 centímetros. Hay diferentes tipos de zanahorias. Hay blancas, amarillas, moradas, anaranjadas. Yo he visto unas zanahorias negras también. Acá les quería mostrar una mata de zanahoria blanca que está en floración. Vean qué hermosura esta zanahoria. Súper hermosa. Espero muy pronto comenzar a cosechar esas semillas. Todavía les hace falta, todavía están comenzando a formar las flores. Tienen que polinizarse y luego van a comenzar a formar las semillas. Pero poco a poco esas son unas zanahorias que yo nunca coseché. Nos podemos dar cuenta de este lado, miren. Acá tengo la zanahoria. Esta es una mata que apenas va a comenzar la floración. Acá tengo otra también, vean, que la dejé específicamente para semillas. Y aquí tengo una mata también que ya está un poquito más avanzada en la floración. Pero vean qué hermosura. La zanahoria no es una de las hortalizas muy exigentes cuando viene a cuidados. Pero sí necesita uno que otro cuidado. Uno de los cuidados es de que le gusta siempre tener ese suelo húmedo para que se pueda desarrollar bien. Cuando las vayamos a sembrar, asegurémonos de que el suelo o la tierra donde las vamos a sembrar, que no tenga piedras. Porque cuando la zanahoria comienza a formar el bulbo, la raíz tira una raíz así delgadita para abajo. Y si esa raíz se dobla o no tiene cómo desarrollarse bien, por eso es que nos salen las zanahorias de formas. Entonces, hay que sembrarlas por lo menos en un bancal o en un bote que tenga una profundidad de 30 centímetros. Le gusta la materia orgánica, le gustan esos abonos ecológicos que nosotros preparamos acá en el huerto en casa. Y también, cuando viene a plagas, casi no tiene muchas plagas. Cuando las atacan más es cuando están en desarrollo, es cuando llega la mosca blanca o el pulgón. Pero usualmente eso pasa cuando están deshidratadas las matas. Por eso siempre hay que mantener esa humedad todo el tiempo para que se puedan desarrollar bien. Y tratemos de no echarle mucho nitrógeno porque no queremos, en la zanahoria no queremos las hojas. Lo que queremos es la raíz, es lo que nos vamos a estar comiendo. La zanahoria la podemos sembrar en bancales, así como yo la tengo en este lugar. Y también la podemos sembrar en botes. Yo tengo dos botes ahorita de 20 galones donde tengo sembradas zanahorias. Unas son de colores y otras son anaranjadas. Como les decía anteriormente, las zanahorias se pueden sembrar en diferentes lugares. Aquí tengo dos botes llenos de zanahorias. Tengo un bote que tiene zanahorias de colores y un bote que tiene zanahorias anaranjadas. Y acá es un bote de 20 litros de 5 galones. Tiene por lo menos unos 40 centímetros de profundidad para que se puedan desarrollar bien. Hace días, hace un par de semanas atrás, hice un video de una cosecha de zanahorias en un bote de 5 galones. Y qué cantidad de zanahorias que salieron en ese video. Y acá miren, cuando haga esta cosecha los voy a invitar. Pero vean qué cantidad de zanahorias que tengo acá. Y aquí ya no creo que vayan a seguir desarrollándose bien. Porque ya llevan varios meses acá y es hora de sacarlas. Y miren la tierra, ya se le acabaron todos los nutrientes que le habíamos echado. Dentro de unos días vamos a estar haciendo esta cosecha. Al cultivo de zanahoria le gusta el clima frío. Le recomiendo que lo siembren en invierno o en primavera. Cuando uno viene y la siembra en época de verano es muy difícil que crezcan. Porque luego lo que pasa es que vienen y suben a floración para que den semillas. Porque no aguantan, no toleran mucho el calor. Entonces comienzanlas a sembrar en primavera, invierno. Y se van a dar cuenta que les van a salir de categoría esas zanahorias. Y también la ventaja cuando estamos en invierno o en primavera. Es de que está lloviendo, hay frío y eso es lo que le gusta a la zanahoria. Le gusta el agua. Eso sí le gusta para que se puedan desarrollar bien. No le gusta mucho el abono, pero prefiere el agua que el abono. El cultivo de la zanahoria desde siembra de las semillas a cosecha se tarda alrededor de 90 a 120 días. Dependiendo la variedad, pero usualmente eso es lo que se tarda. La ventaja es de que cuando ya miramos que están comenzando a formar la raíz, el bulbo de la zanahoria. Podemos venir, las podemos sacar antes. Pero si queremos que se desarrollen bien, hay que esperar que cumplan su ciclo que son alrededor de 90 a 120 días. Las semillas de zanahoria se deben de sembrar directamente al suelo o en las macetas donde las queremos sembrar. No vamos a estar haciendo trasplantes. Un día vine, quise hacer un trasplante y cuando lo hice se me murieron todas. Solo perdí mi tiempo y mis semillas. Entonces no se los recomiendo amigos que hagan trasplantes de zanahoria. Otra cosa más, yo me he dado cuenta que muchas personas están viniendo, van a comprar zanahorias, cortan la parte de arriba, las ponen en agua. Porque según ellas les van a dar otra zanahoria. No amigos, la zanahoria solo da una zanahoria y eso es todo. Cuando uno viene y siembra la cabecita de la zanahoria, el tallo de la zanahoria va a crecer, pero nos va a dar semillas. Les voy a mostrar un par de ejemplos ahorita. Aquí estoy haciendo un experimento. Coseché unas zanahorias de colores que eran blancas y amarillas. Y la parte de arriba, las puse en agua para que les salieran raíces. Y cuando ya les salieron raíces, vine, las trasplanteé a este lugar. Entonces lo que voy a hacer ahorita, cuando ya crezcan un poquito más, las voy a sembrar directo al suelo. Para que me den semillas. Esta es la razón por la cual yo tengo estos almacigos de zanahoria. Podríamos decir acá, pero para semillas, no para que me den otra zanahoria. Por acá me estoy dando cuenta que esta ya se me murió. Sí, miren, se pudrió. Entonces, por eso es de que cuando vamos a hacer este tipo de experimentos, hay que sembrar más de una, porque hay veces que no funcionan. Pero miren, estas por acá, sí me están funcionando. Este es un video que yo estoy haciendo. Espero que sí me salga bien y se los voy a estar subiendo entre unos meses. Pero por el momento, todo es puro experimento. Pues ahí lo tienen amigos, mi cultivo de zanahoria en el huerto en casa. Espero que les guste el video y más importante, que les sirva de algo. Que puedan tomar algo de acá, de este video y que lo pongan en práctica en su huerto. Cuídense, Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video y no se les olvide darle like, compartirlo. Y ahí estaremos hablando. Adiós. 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 Adiós.